Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video, gente como están, espero que se la estén pasando a lo mejor, estamos de vuelta en Coliseos, esta ocasión probando al Okra con el set que le pusimos en contra, más bien para el Yopuka, estamos probando el Okra que no tiene nada, literalmente nada de alcance gente, así que disfrútelo bastante porque no tiene nada de alcance, y a ver que tal nos va en contra de una feca, que si bien contra los fecas no suele ser tan tan complicado, si se puede llegar a complicar aunque no lo parezca. Fíjate que incluso aquí, yo no le quito lo que es nada de vitalidad, y aparte él ya me alcanzó, entonces hay que buscar la manera de alejarlo, de poderlo alejar, ya que creo que es lo que más me termina por salir a cuenta, fíjate me sigue quitando más alcance del poco que ya tengo, y ahora gente, vengo de perder un Coliseo donde se me fue el turno, le piqué a pasar turno, iniciando, o sea, en un momento tan importante, en declive contra otro Okra que era un suscriptor, Y me siento bastante triste por eso, y me siento bastante triste por eso, a ver, vámonos, voy a dar los últimos bastiones que no tengo nada de alcance, hecha de pelea, podríamos dispersar también, no lo sé, retroceso también, hay varias opciones, una de ellas que tenemos que correr, Ok, me doy al alcance, vamos a meter otra fusión, acosante, y yo creo que otra acosante, ok, le voy a meter otra acosante, mejor, ya que corrí aquí igualmente no me va a servir de nada, hasta que no veamos una buena posición entre nosotros, todo está bien, invulnerable distancia, ok, Ok, fíjense, yo me puse resistencia a la fuerza gente, igualmente no la atiné para nada, y este Chaffer, me estorba pero también, también no va mal, la cosa, cargaré la castigadora, yo creo que sí, metemos transfusión, ¿O le metería espadazo aquí? Y soltamos, ok, pégaselo al Chaffer me dice, bueno, sí es cierto, ¿verdad? ¿Podría meterle la castigadora al Chaffer? ¿O no? Difícilmente, porque yo tenía en mente, o sea, yo tenía en mente irme para acá, o sea, estaba, estaba difícil, ¿no? pegarle yo al Chaffer, Ok, me quitó bastante vida, vámonos de aquí, que es, no voy a poder, ¿verdad? Uff, bueno, hay que pensar bien las cosas gente, ¿eh? Espadazo, le robamos un poquitito de vida, Yo creo que le voy a meter otra, otra transfusión, Ok, lo tenemos a mitad de vida, pero, tenemos castigar el próximo turno, sin embargo, él ya puede saltar, y nos puede reventar, Ok, al menos no le sale crítico en dagas, Se cura 180, bien, 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 y el Chaffer, hijo de su madre, Aquí lo podía alejar, incluso está mal, pero, el Chaffer es un hijo de su madre, Vamos a meter aquí castigadora, ¿Cuántos PM tiene él? Tiene 7, Flecha de pelea, Bien, así le sacamos un poquitito, Y una baliza por aquí, Igualmente gente, no, no le voy a ganar a este FK, Aguanta muchísimo, muy bien jugado de su parte, la verdad, Le quedan 4 PA, Sería un lifo o algo así, Y no lo puedo matar, aunque tiene solamente da escudo FK, Es que esta FK baja durísimo, eh, Igualmente no estuvo mal el combate, Creo que no estuvimos tan lejos de ganarle, pero sí, Sí que me acorraló bastante bien, Yo creo que ya está, O sea, ya no puedo hacer más, Vamos a pegarle full, Veremos, le bajo más con flecha de pelea o con esta, Vamos a hacer esto, Doble acosante, Y un espadazo, Y nos faltó bajarle 450 de vida, eh, Bien jugado aquí, me gustó este combate, Este combate estuvo bueno, Se la rifó la FK, Sin embargo, no le pude ganar, Y lastimosamente, Sí, lo hizo bastante bien, Me voy aquí con una liberación para fallecer, Pero bueno, Vamos 2-5, gente, Estamos comprobando que, Aparte de que yo juego mal, El set para Okra no funciona mucho, Más que nada por el alcance, Tiene 0 de alcance aquí, Como les repito, Podría tener cambios el set, Pero yo no pienso, Cambiarle el set al Okra, Al Yopuka más bien, Ya que en sí solamente quería comprobar cómo funcionaba, Este Okra con este set, Y ver más o menos, Y ver más o menos cómo funcionan, Los PPS 1-1-200 con un Okra, Ya que no me quería caer con las ganas, Y es más que nada como una tipo, Experiencia para ver qué rollo, Pero bueno, Vamos a buscar otro combate, Gente que tengo interés en, En seguir jugando, Y a ver si le sigo atinando, Pues a la resistencia, Y todo eso, Que de momento, El Okra, Me está encantando, Mira, Contra el RAM, Muy probablemente vaya, De este elemento de, De agilidad, Es todo lo que me puedo poner, Hay que ganar la iniciativa, Esto va a ser muy importante, Lo único malo es que me quito mucha, Me voy a ir así, Me quito mucha, Trofeo, Mira, No me voy a poder resistir a la AGI, Me voy a ir así, Me quito muchísima vida, Muchísima vida, Iniciamos primero, Vamos a dar nuestro alcance, Porque si no, No llego, Me acerco una casilla, Vamos a meterle, Casty, Yo creo que si, Casty, Me quedo por acá, Metemos acosante, Y, Baliza, Yo creo que por acá, Me quedo acá, Y metemos baliza así, Para que no, No vaya a, A meterme estafas, Igualmente aquí, Me puede meter bastante veneno, Gente, Hay que tener muy en cuenta eso, No me quise gastar la saltación tampoco, Para esperar un poquitito, Los turnos, Para poder hacer desgaste, Ya que, Como sabemos, Los SRAM, Suelen hacer bastante desgaste, Y a ver, Va a meter, Lo que es trampa envenenada, Incapacitante y repulsiva, Camina dos casillas, Que entiendo que serán, Para acá, Para acá y para acá, Algo así, Igualmente, Mira, Hay una trampa en esta casilla, Gastamos esto, Vamos a quitar esta baliza, Y a ver, Voy a poner el abrojo por aquí, Ok, Zanahoria por aquí, Simplemente porque no sé que más hacer, Y nos alejamos bastante, Gente, De este, De este RAMcito, No sé si se fue por acá, Mira, Ahí está, A ver si se traga alguna, Alguna abrojo, Que igualmente puedo estar trampeando toda la zona, Como les repito, No somos de Aji, Pero sí que va a ser un poquitito, De daño al abrojo, Que nos puede servir, Al menos unos 150, 180 de daño, Que tampoco está mal, Voy a cargar el castillo al aire, Voy a colocar aquí, Baliza a ver si encuentro algo, Perfecto, Me acerco una casilla más, A ver si no me como nada, Perfecto, No me como nada, Y a ver aquí, ¿Cuánto alcance tenemos? Solamente 5, Estamos muy limitados con el alcance gente, Eso sí, Lo voy a dejar aquí, Me voy por acá, Y lo tenemos bastante cerca, A la rama, Hay que gastarse el último bastión, Y meterle acosantes, Y precisamente castilladora, Si me mete aquí incapacitante o algo, Yo salto, Y si me mete doble, Me curo con él, A ver, Hay que quitar esta, Con el doble ahorita no me va a convencer curarme, Pero sí, Hay que quitar esta, Ojalá que el doble lo ponga acá, Porque nomás tengo una invocación gente, Perfecto, Qué bueno que no sabe que nomás tengo una invocación, Ok, Hay que irse de aquí, Ok, Y acosante, 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 Caminamos todo recto, Que créanme que esto me sale mucho mejor a cuenta, O sea, Lejísimos, Porque, Tiene que estar línea recta él, Entonces aquí no tiene forma de meterme veneno ni nada, Tenemos castilladora, Hay que darse alcance, Todo está perfectamente calculado, Pienso yo gente, Que a este ram le podemos llegar a ganar, Pero cuidado con algún error, Porque me va a hacer, Cheap, Ok, Ok, Se acerca, No sé qué tiene en mente en este caso, Pero tiene muy difícil, Envenenarme, Y esta zanahoria, Me termina por estorbar, Pero igualmente, No tanto, Es cierto que no la puedo matar, ¿Verdad? Pero tengo dispersión, O sea, O incluso aquí, Mira, Pum, Le metemos, El casti, Que me va a acercar al doble, Metemos aquí, Siguimos teniendo buen alcance, Dispersión, ¿Cuánto alcance tengo? Bueno, ¿Le meteré casti o qué hago gente? Estoy pensando, O sea, Casti de ley, ¿Verdad? Casti de ley, Pero, ¿Me curaré aquí? ¿O meto, Lo voy a meter a cosantes? ¿Verdad? Es que no quería quedarme cerca del doble, Porque aquí me va a activar todo, Me va a meter mil venenos, Entonces, Es cierto que yo le quité mucha vida, Pero a mí también me va a quitar un montón de vida, Y eso es lo que no quería, A ver qué procede, A ver qué procede, Tengo bastante miedo, No les voy a mentir, Y el llamero se hace invisible otra vez, Hay que meter un abrojo por aquí, Para tapar los caminos, Y hay que irse de aquí corriendo gente, No tenemos dispersión, Y tiene aquí zanahorias, Que le van a cubrir muy bien, Siento que puedo perder, El doble no estalla, Todavía le falta bastante para estallar, Fíjate todo lo que me activó, 900 de veneno, Sale el estado pesado, Sale el estado indesplazable, Ok, Mira, No tengo manera de atacarlo, Vamos a quitarle el doble de encima, No quiero que me explote, Le voy a robar incluso, Vitalidad, Ok, Voy a meter un abrojo por aquí, A cerrar camino, Y por último, Me voy a hacer hasta acá, Junto a una baliza, Para que no me alcance a meter trampas así, Pegadas hacia mí, ¿Me explico? O sea, Que no me vaya a poner una envenenada aquí, O un incapacitante, Y yo no puedo hacer de aquí, No sé cuándo tiene invisibilidad, Pero estas zanahorias las tengo que matar, A esta le voy a robar vida, Y al doble igual, Aunque el doble ya va a morir, A esta zanahoria como mínimo, Le tengo que robar, Al menos 200 puntos de vida, Aquí yo me voy a tragar, Otros 900 de veneno, Entonces, Cuidadito, No sé si se va a hacer invisible, Pero en donde yo encuentre la forma, De meterle a castigente, Podemos, Tomar el riesgo, Ok, Ok, Se va a alejar bastante, No llego a atacarlo, O bueno, Son 6 de alcance, No son 4, Perdón, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, Puedo llegar, Si tuviera, Si le robo aquí 2 pene, Puedo llegar, Pero con el riesgo de que, Me voy a arriesgar, Hijo de su madre, Hijo de su madre, Bueno, Bien jugado, Bien jugado, Le damos vida a esto, Y le cargamos castigente, Ok, Muy bien jugado hoy, Porque realmente, No pensé en la sola pala, La repulsiva, Ya le iba a meter una castigente, De mil, Así que esperemos, Esperemos que cometa un fallo, Tenemos, Para meter más abrojos, No estoy muy seguro, A ver, Yo no sé si leí, Que el abrojo, Hacía visible, Ya no sea visible, A los ram, Aunque quise que revela, Otros objetos invisibles, Entonces, No lo sé, Este ram, Repulsiva, No sé por dónde puede estar, Si se va por abajo, Por acá arriba, Perfecto, Perfecto gente, Genial, Genial, Que buena suerte, Que buena suerte, Bien, 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 Cuidado, Porque creo que no lo mato, Un espadazo, Bien gente, Ganamos, Está muy, Muy incómodo, Déjenme decirles, Utilizar un okra, Sin alcance, Muy incómodo, Le ganamos el ram, Pero se pueden dar cuenta, Que este set, Está, 100%, No pensado, Para un okra, Está, Bueno en resistencia, De verdad, Tiene buena vitalidad, Bueno, Vitalidad no, Tiene buen daño, Decente, Está muy barato, Ya saben que cuesta 25 mecas, Pero, Pero, No, Para okra, Determinamos 100%, Gente, Con dos videos, Que no, O sea, Para un okra no, Para un yupuka, Bien estando, Decente, Más de un 80, Bueno, Un 70%, Decente, Un 30%, Para un 20%, Pero para okra, Yo creo que un 20%, Solamente está bueno, O sea, Un 20%, Y porque le falta mucho alcance, Le falta, Más iniciativa, Le falta, Mucha vida, Que tampoco, Eso no se le puede pedir, Mucho, A un personaje, Que, Tiene un set, O más bien, A este set, Que vale solamente, ¿Cómo se le llama? 25 megas, Tampoco se le puede pedir bastante, Sin embargo, No, Estoy bastante contento con el okra, Espero que les haya encantado, Muchísimos los videos del día de hoy, Con el okra, Vamos a proseguir con el ram, Que te ganas de utilizarlo, Y como siempre gente, Muchas gracias por ver, Y nos vemos, Hasta la próxima, Bye bye.